. Era la primera colombiana por la que pagaban una transferencia. . Abrí una puerta, que ya antes algunas jugadoras me habían abierto, pero yo abrí una más grande. Como que eso fue bastante impactante para mí. Fue todo como un antes y un después del fútbol femenino en Colombia. . Generalmente era yo la única que estaba participando siempre en los torneos que hacían de fútbol. Y los torneos los hacían solo para hombres. Entonces no tenía otra opción que jugar con niños. Sobre todo a mi mamá, a la figura femenina de mi familia. No les gustaba mucho la idea. . . En ese momento de mi vida yo todavía no tenía ningún apoyo financiero. O sea, el apoyo financiero era el sueldo de mi papá, que no era nada. Y que por momentos nos faltó eso que en el pueblo nos sobraba. La comida, que era lo más importante. . Ahí empecé con la selección a ganar un poco de dinero cada vez que iba a concentración que me pagaban los viáticos. Y pude empezar a ayudar un poco a mi familia en ese aspecto. Y en el tema en Colombia sigue estando igual, porque pues no tenemos unos recursos constantes para tu vivir uno del fútbol y estar enfocada solo en tu deporte. A mí me tocó vender dulces en mi colegio. A mí me tocó de alguna u otra forma buscar los recursos para poder a otras niñas igual. . 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 Yo soy una privilegiada en eso, hay clubes que incluso en la misma liga aquí en España no tienen eso y que la pasan muy mal. Entiendo que de donde yo vengo, de donde yo soy, las posibilidades de los niños de tener lo que yo tuve son muy limitadas. Entonces lo que quiero es darles a esos niños esa herramienta que yo no tuve cuando era chiquita, en que tengan ese espacio para entrenar, para formarse como deportistas. Pienso que los pasos que se han dado a día de hoy y el crecimiento que ha tenido durante estos últimos cuatro años, después del Mundial de Francia, han sido crecimientos muy grandes y que pienso que es cuestión de tiempo de que todo se equilibre en el fútbol femenino y que podamos empezar a disfrutar ya un fútbol más profesionalizado a nivel global.